Saca la falta encima a favor, sacan chispa a los dos. Uy, 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 cuidado, eh. Hay chispas. Reflejo de lo que se... Uy, vaya pat... Lo que es la frustración. Vale. Samparo, Samparo apartará. Chicas, las dos, las dos. Es roja, es roja, es roja. ¡El Ayslake! ¡Es lo que se encaran! ¡Ay, Takana! ¡Ay, Takana! ¡Ay, Takana! ¡Porque Ian ha ido por el Aysmartin! ¡Cuidado! ¡Esto no resulta! Tiene que agonestar a alguien más. El número... Sergio también está agonestado. ¡Me estáis conmigo! ¡Almen, tranquilo! ¡Yo no estoy hablando contigo! ¡Ya va afuera, me diga que me sigas! ¡No estoy hablando con él, se dirige a mí! ¡Y si yo estoy aquí tranquilo con mi jugador! ¡Está corriendo el juego! ¡No estoy jodiendo nada, Alberto! ¡Alberto, de verdad! ¡Te lo digo de verdad! ¡Te lo digo de verdad! ¡No, para mí no lo es, Alberto! ¡Vale, déjalo, déjalo! ¡Dani, Dani, va! ¡Ya está! ¡Alberto! ¡No saca amarillas total!